¿Siente su espalda rígida? ¿Falta de movilidad? ¿Probó la rueda de yoga? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos Quiléticos y Quiléticas a QuilisaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. ¿Para qué tengo estos elementos? Vamos a traerlos, para ponerles algún nivel de complejidad. Entonces yo ya hice estiramiento, hice contracciones, a ver si yo pongo esto. Para ponerle un poco más de peso, para que los glúteos tengan un pesito que levantar y tensar un poco más los abdominales. Rotación externa, rotación externa. Trato siempre de hacer ejercicios combinados, no una sola cosa. A veces me concentro al uno, a veces me concentro en el otro, cuando me canso cambie. Otra cosa que podemos hacer, acá tengo, esta pesa bastante. A veces la tengo ahí arriba. Entonces simplemente manteniendo un minuto, ya estoy trabajando glúteos, trabajo lumbares, trabajo abdominales, estiro cervicales. Mastico un rato y siento como estiro todo acá delante. Estos ejercicios son muy ridículos, pero yo los hago permanentemente, son buenísimos. Estos ejercicios son muy ridículos. Esto puede ser para trafraductores. Mientras mantengo, agrego aductores, abdominales, glúteos. Más abdominales. Masticadores. Más abdominales. Más abdominales. Más abdominales. Más abdominales. Más abdominales. Muy bien. Que otro más. Le ponemos, esto es también uno preferido. Para trabajar aductores. Tan solo manteniendo ahí, hace trabajar aductores. junto las dos rodillas y lo mantengo aprieto glúteos, trabajo aductores vuelvo a abdominales rotación interna de hombros rotación externa de hombros como voy tratando de aletear tratando de volar aductores bueno, estas son varias combinaciones de ejercicios que yo hago generalmente al final lo que hago también es un estiramiento completo y relajante o sea, simplemente al final yo estiro y me quedo ahí 30 segundos, un minuto tu paire profundo no voy a poder tomar mucho aire profundo porque tengo toda esta zona en tensión y generalmente cuando estoy relajándome contraigo los paravertebrales y los bares bajos acá para darle un poquito de tensión este momento no solo estoy estirando estoy contrayendo y relajando los paravertebrales porque en esa posición están en una posición óptima de contracción estoy acercando las apófisis espinosas y dejándolos que puedan contraerse bien último ejercicio que me gusta hacer mucho con la rueda de choral la de la arañita cada uno llega al nivel que puede que es ponerse en esta posición y tratar de levantar bueno este mat es muy desmaradizo me cuesta un poco más hacer la arañita así que vamos a poner otro mat y si le está gustando el video pónganos un me gusta recuerde compartir este video con aquellos que lo necesitan ha trabajado alguna vez con la rueda de yoga les gustaría trabajar con ella ponga su comentario abajo la pueden conseguir en Amazon siguiendo los links que tienen abajo la rueda de yoga Pits Choice tiene muy buen servicio de atención al cliente es mi preferida yo la recomiendo pusimos un map para continuar en este map me gusta un poquito más me voy a descansar completamente este map es un poquito más viejito pero me gusta porque se pega uno no se patina en este map entonces ahí si me agarro y empiezo a empujar hacia arriba hasta poder levantarme y contraigo los músculos de la espalda y respiro muy bien cuando uno hace los ejercicios con la rueda de yoga va a ocurrir algo y sobre todo también cuando uno hace los ejercicios de los movimientos rotatorios la columna empieza a sonar van a empezar a escucharse un montón de ruidos articulares la mayoría de las veces son calcificaciones tejidos que estaban pegados en general a mí hasta ahora nunca me ha dolido pero si suenan es muy común porque son articulaciones que no estaban acostumbradas a moverse estaban fijas y de golpe empiezan a trabajar la fricción y empiezan a moverse en todos estos ejercicios a mí me gusta enseñarles la biomecánica para que ustedes vean cómo funciona la articulación cómo funciona su cuerpo y si usted quiere aprender a saber cómo funciona el cuerpo humano empezar a rotarlo empezar a moverlo más a empezar a despegar esa columna solo recomiendo finalmente que baje no extragué de vida les dejo el enlace a continuación y agradecemos a los dueños de WK American Center en Miami a Joab y a Rosana porque siempre nos prestan el lugar para filmar nos tienen una paciencia dejamos la información del centro en la descripción abajo bueno la verdad que estamos bastante cansados de trabajar con Jerry con la rueda de yoga pero uno se siente tan bien después de trabajar con la rueda de yoga y de hacer los estiramientos recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita síganos en el Facebook síganos en Instagram síganos en Twitter y lo vemos en nuestro próximo video ¡Gracias!